Esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral. No debe la dirigencia política agotar su programa en la obtención de un triunfo electoral, y no por el contrario, de lo que se trata es de cambiar los paradigmas, de lo que se analiza el éxito o el fracaso de una dirigencia y de un país. La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la creación del Ministerio de Turismo, que tuvo un crecimiento exponencial, calificó a la actividad como una de las más importantes en la generación de ingresos y de puestos de trabajo. Agradecemos muchísimo porque la experiencia es rica desde que nos vienen a buscar a la escuela, en un micro de larga distancia, que los chicos lo consideran ya una aventura y ahí empieza el viaje. Firmamos con el Ministro de Educación, Profesor Alberto Cilione, el primer convenio marco de cooperación. Es así que identificamos como prioritaria la problemática de la calidad en la educación superior. ¿Qué perfil degradado en turismo tenemos hoy y cuál debería ser el mismo para acompañar el desarrollo de la actividad en todos los ámbitos? Han hecho muy bien a la actividad, a esta actividad del turismo, que obviamente está distribuida a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Han hecho muy bien a la actividad, a esta actividad del turismo, Yo aprendí con libros de hacer para enseñarle a mis alumnos de hoy que van a ejercer esos conocimientos mañana. Hay gente, hay pueblos y hay mucho por descubrir. Tu Mundo, Argentina Lo importante de la red de Educatours es que se ha construido sin mirar lo que dicen los reglamentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!